Hola, mira este disfraz que me traigo. Es un ítem limitado gratis de 10.000 copias. Es un disfraz de pin de boliche, rápido que solo pocas personas podrán conseguirlo. Ingresa a la experiencia llamada, Mundo Main Event. Una vez dentro, te vas a la plataforma de bowling. Clic en jugar, y serás teletransportado. Clic en jugar, y te creas un lobby en donde vos solo vas a jugar, que nadie se una. Selecciona una bola de bowling, algunas perjudican y otras benefician tu partida de bolos. Ah, y no te dije. Para ganar el ítem, deberás de jugar 3 partidas de bowling completas. Da igual la cantidad de puntos conseguidos, lo importante es participar. Y como ya te dije al principio, solo las primeras 10.000 personas podrán conseguir el ítem. Listo, fin de mi primera partida. 2 más y podré reclamar el ítem. Listo oro, tercer boliche terminado. Miren, me salió el cartel de compra por 0 Robux. Obvio que lo reclamo, es gratis. Listo oro, ítem conseguido. Dale, que posiblemente se acaba en una hora. Chao.